Radio.net, Facebook.com, de Mar del Boneta Radio, y en Twitter, bonita-radio. Boneta Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Boneta Radio, en bonetaradio.net, Facebook.com, diagonal Boneta Radio, y en Twitter, bonita-radio. Voy subiendo a la montaña, buscando el punto más alto, voy subiendo a la montaña, buscando el punto más alto, quiero ver al gran señor, nuestro señor, nuestro santo, quiero ver al gran señor. Buenas tardes, amigas y amigos de todo Puerto Rico. Les saluda José Miguel Nazario en otro programa de La Previa. Aquí somos Bonita Radio en Puerto Rico y en el mundo entero. Recordándoles a todos que nos pueden seguir en www.youtestream.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio. Estamos también en www.bonitaradio.net, y también en Facebook, facebook.com, diagonal Bonita Radio, y en Twitter, bonita underscore radio. Buenas tardes, amigos. Hoy es el 20 de febrero del año 2013. Y el tema obligado es el relacionado con los últimos días en que la Asamblea Legislativa ha vuelto a caer en el debate sobre la reforma legislativa. Mientras el Ejecutivo, por conducto de sus portavoces, anunciaba la próxima presentación de un proyecto a tales efectos, para luego dar un espacio a la Cámara de Representantes, el Senado avanzó sorpresivamente a aprobar una legislación donde se propone la eliminación del pago de dietas, con excepción de los casos en que los miembros de tal cuerpo, o algún miembro de tal cuerpo, estuviese acogido a un sistema de retiro. En efecto, la legislación aprobada en el Senado propone la eliminación de lo que hoy se conoce como la doble compensación, es decir, sueldo y dietas. La acción del Senado tomó por sorpresa a la Cámara, la cual había diseñado un proceso de estudio y consideración de la reforma en su totalidad. La Cámara entonces respondió ayer con la aprobación del proyecto de la Cámara número 832 de la autoría del presidente Jaime Perelló Borrás y acompañado de la firma de toda la delegación del Partido Popular en dicho cuerpo. Antes de proceder a compartir con ustedes el texto de la medida según fuese aprobada por la Asamblea Legislativa, algunos círculos legislativos califican la acción de la Cámara como una en respuesta a la acción del Senado, la cual según las fuentes se llevó a cabo sin consultar al cuerpo hermano. La medida aprobada en el Senado es de la autoría del senador Cirilo Tirado. Esa acción también es ejemplo, según otros entendidos, de un temprano y peligroso distanciamiento entre las dos cámaras controladas por el Partido Popular Democrático. Veamos en detalle la medida que ha provocado este aparente distanciamiento entre Cámara y Senado. El proyecto de la Cámara 832 fue erradicado ayer y ayer mismo fue considerado por la Cámara. En su título, el mismo propone enmendar la sección 1 de la ley 81 de 1998, así como la ley 97 del 68, eliminando el derecho a reembolso por gastos de transportación personal a los fines de lograr una abarcadora reforma legislativa, estableciendo la política pública sobre compensación y el método de compensación de los legisladores ciudadanos, miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. En la exposición de motivos, la medida lee y citamos. En respuesta a los reclamos constantes de la ciudadanía, la Asamblea Legislativa se comprometió con aprobar una reforma legislativa abarcadora que le permita al pueblo recobrar la confianza en el poder legislativo y ayudar a aliviar la crisis que atraviesan las finanzas públicas. Luego de escuchar los reclamos y las propuestas de personas en todos los ámbitos de nuestra sociedad y esforzándonos en alcanzar un balance entre la necesidad de reducir costos y la necesidad de compensar justamente a aquellas personas que asumen el reto de intentar solucionar los grandes problemas que aquejan a nuestro país, esta Asamblea Legislativa adopta mediante esta ley cambios que resultan en una reforma del modo en que se compensa a sus miembros tales como 1. Eliminar la doble compensación que al presente recibe el legislador mediante la derogación del pago de toda forma de dietas por la asistencia de los legisladores a los trabajos legislativos. 2. Se adopta el concepto de legislador ciudadano mediante el establecimiento de un método de compensación para el legislador ciudadano a quien también se le autoriza a ejercer su profesión u oficio en la comunidad como cualquier ciudadano sujeto a los más estrictos estándares éticos. 3. Eliminar la concesión del pago de vehículo de motor a los legisladores independientemente de si dicho vehículo es personal u oficial. Añade la exposición de motivos que con estos cambios esta Asamblea Legislativa cumple su compromiso con el pueblo de Puerto Rico de lograr una legislatura más económica y eficiente. Esta Asamblea Legislativa establece, además dentro de sus propósitos, la adopción de medidas administrativas para obtener una reducción del gasto en esta rama de gobierno de un 30%. Las economías que resulten de tales acciones administrativas serán utilizadas para la atención de sectores desprotegidos o programas que estén directamente relacionados a obras y servicios que se prestan de manera directa a la gente. Se garantiza que tales fondos lleguen al ciudadano promedio mediante legislación sobre las asignaciones de estos fondos y sobre los programas de justicia social a crearse. A modo ilustrativo, ya en la Cámara, se han logrado economías que han permitido se viabilice la asignación de un millón de dólares al Departamento de la Familia para atender querellas de maltrato infantil. Antes de comenzar, antes de continuar, dando lectura a esta interesante medida, vemos cómo la medida trata de abarcar dos de los puntos principales que presentó Alejandro García Padilla como parte de la plataforma política, de su plataforma política, que posteriormente fuese adoptada como programa del Partido Popular Democrático, a pesar de la objeción en el momento de algunos legisladores a la propuesta. La primera es la de la eliminación de la doble compensación y la segunda es la reducción de un 30% en el gasto de la Asamblea Legislativa. La primera ya había sido objeto de muchísima discusión en todos los sentidos y hasta cierto punto podríamos concurrir con que la doble compensación era posiblemente uno de los puntos más débiles o que con más dificultad podía justificarse en el presente ordenamiento legal que reglamenta el proceso parlamentario en Puerto Rico. El segundo, el 30%, pues el 30% es una cantidad que todavía nadie ha podido explicar su génesis, sus orígenes. Y en algunos círculos se dice que la misma fue una cantidad seleccionada al azar en unas conversaciones informales entre asesores de Alejandro García Padilla allá para los días en que se confeccionaba el reglamento, el programa del Partido Popular Democrático. E incluso algunos llegan a criticarla como que la misma no tuvo ninguna fuente empírica en la cual se predicó y que la misma fue un puro capricho de ciertos asesores. Así las cosas. La Cámara de Representantes nos trae a nosotros una legislación muy interesante que termina leyendo de la siguiente manera. En cuanto a la sección 1 de la ley 81 del 98 que es la declaración de política pública sobre el sueldo de los miembros de la Asamblea Legislativa la Cámara propone lo siguiente los fundamentos de nuestro régimen democrático están basados en la separación de poderes de las ramas legislativas ejecutivas y judicial. Nuestro gobierno es uno compartido entre las tres ramas y se constituye en la igualdad jerárquica que estos disfrutan. Obviamente esto es muy similar al lenguaje que tenemos en la Constitución faltando solamente la frase sujetos los tres a la voluntad y a la soberanía del pueblo. Añade la nueva política pública los grandes retos que confronta nuestra sociedad requieren que nuestros legisladores sean personas de la mayor capacidad creatividad preparación imaginación y eficiencia. Para traer el mejor talento disponible dentro de nuestra población es necesario establecer parámetros de retribución que compensen adecuadamente a las personas que aceptan esos grandes retos. Recordemos que la Constitución tan solo impone dos o tres requisitos muy objetivos saber leer o escribir leer y escribir inglés o español ser ciudadano y haber recibido en Puerto Rico durante cierto periodo de tiempo y dependiendo de cual de las cámaras pues el elemento de la edad o sea o mayor de 21 años o mayor de 35 que es el caso del Senado. Sin embargo aquí vemos cómo se concibe en la política pública de que las personas que van a ser electos deben ser personas preparadas con gran capacidad creatividad preparación imaginación y eficiencia. Echando a un lado la languidez lo vago de tales expresiones pues sugiere que de otra manera la única forma en que podemos atraer al servicio público personas que reúnan todas esas características es a través de un sistema de retribución de compensación adecuada. Añade la propuesta con ese propósito se declara como política pública del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que la rama legislativa contará con legisladores ciudadanos cuyo salario ha sido determinado mediante la ley número 97 del 68 citas omitidas estos tendrán además la oportunidad de desempeñar labores extralegislativas remuneradas en el ejercicio de sus profesiones u oficio como cualquier ciudadano de forma que no pierdan el contacto ni la perspectiva de los retos que aquejan a sus constituyentes el legislador ciudadano no disfrutará vamos a hacer un paréntesis aquí fíjense en que dice estos tendrán además la oportunidad de desempeñar labores extralegislativas remuneradas en el ejercicio de sus profesiones u oficios en estos momentos la ley vigente del ciudadano a tiempo completo evita y prohíbe que el legislador pueda tener ingresos extralegislativos en excesos de determinado por ciento de su sueldo esta nueva modalidad del legislador ciudadano propuesto por la cámara elimina esa limitación añade que el legislador ciudadano no disfrutará de ciertos beneficios marginales que son comunes para los demás empleados públicos tales como acumular y recibir pago de por vacaciones regulares o por enfermedad recibir pago de bonos de navidad o pago global al finalizar sus funciones no obstante los legisladores ciudadanos podrán acogerse al sistema de retiro de los empleados públicos del gobierno central y recibir aportación para planes médicos como cualquier empleado de la rama legislativa vamos a un breve análisis y volvemos con esta nueva propuesta de la cámara de representantes vea y escucha en combo familiar por bonitas radio punto net todos los miércoles de una a dos de la tarde porque yo escucho bonitas radio y tú que escuchas sinestesia un espacio dedicado al cine moderado por jemi gonzález y jerry cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales nacionales internacionales documentales ficciones animaciones y de todo índole descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por bonitas radio en línea con tu mundo regresamos a este es su programa la previa en bonitas radio somos bonitas radio en puerto rico en el mundo entero y hoy en un programa especialísimo estamos discutiendo el proyecto de la cámara número 832 que fue aprobado anoche en forma expedita por dicho cuerpo y que ahora pasa al senado sobre los salarios y emolumentos a miembros de la asamblea legislativa la cámara propone en el artículo 2 en la enmienda al artículo 2 de la ley 97 que cada miembro de la asamblea legislativa recibirá por concepto de salario anual de 73 mil setenta y setecientos setenta y cinco dólares repito 73 mil setecientos setenta y cinco dólares pagaderos quincenalmente excepto los vicepresidentes de cada cámara quienes recibirán un salario de 84 mil ochocientos cuarenta y un dólares cada uno los presidentes de cada cámara recibirán un salario anual de 110 mil seiscientos seiscientos sesenta y tres dólares cada uno los portavoces de todos los partidos políticos ochenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y un dólares cada uno y los presidentes de las comisiones de hacienda y de gobierno del senado y de la cámara recibirán un anual un salario anual de 84 mil cuarenta y un ochocientos cuarenta y un dólares este igual que el salario de los vicepresidentes ninguna legislación que aumente los sueldos de los miembros de la asamblea legislativa tendrá efectividad hasta vencido el término de la asamblea legislativa que lo apruebe conforme a las disposiciones de la sección 11 del artículo 6 de la constitución del estado libre asociado de puerto rico añade la medida que para efectos de esta disposición no se considerarán ingresos fuera del legislador los beneficios que estos reciban por concepto de rentas intereses dividendos pensiones alimenticias división de sociedad legal de bienes gananciales compensaciones por sentencia judicial premios donaciones legales entre parientes hasta el sexto grado de consanguinidad transacciones de capital derechos de autor y patentes ni el beneficio o compensación de algún plan de pensiones o seguro privado ni los ingresos provenientes de una sucesión de la que el legislador se aparte ni los ingresos provenientes de una comunidad de bienes para beneficio del legislador ni los beneficios o pagos por servicios en las fuerzas militares de puerto rico de los estados unidos de américa y las compensaciones del sistema de seguro del gobierno del estado libre asociado de puerto rico cuyas aportaciones o primas en todo o en parte las hubiera pagado el legislador mismo o una agencia o entidad gubernamental o una empresa negocio comercio corporación sociedad sucesión o cualquier otra entidad a la que el legislador preste o haya prestado servicios personales tampoco se considerarán ingresos fuera de los del legislador toda compensación salario remuneración honorarios profesionales beneficios o cualquier otro pago o cantidad que reciba o devengada por un legislador por servicios profesionales prestados con anterioridad a las fechas de vigencia de esta ley o conforme a lo permitido en este artículo pero que sean pagados al legislador con posterioridad a la efectividad de la misma esta prohibición no incluye según la propuesta legislativa las fuentes adicionales de ingresos adquiridas con el salario o las fuentes de ingresos permitidas al legislador añade la medida que los legisladores deberán desempeñar sus funciones oficiales y representativas asistiendo a las sesiones o comisiones a las cuales pertenezcan como miembros en propiedad de igual forma será obligación de los legisladores atender a sus constituyentes y velar por el bienestar de las comunidades que a quienes las comunidades que representan asimismo quedan debidamente autorizados a continuar desempeñando sus profesiones u oficios cuando tales actividades lucrativas se lleven a cabo fuera de las horas en que el cuerpo a que pertenezcan o las comisiones en las que sean miembros en propiedad estén reunidas no obstante queda prohibida al legislador ciudadano toda actividad privada que sea incompatible con el ejercicio de sus funciones oficiales de legislador y añade que a tales efectos cada cuerpo legislativo aprobará un código de ética para regular las funciones del legislador dice la medida que el deber primario del legislador ciudadano será con el ejercicio de funciones oficiales y representativas en función de ello deberá asistir con puntualidad a los trabajos del cuerpo y de las comisiones en las cuales sea miembro en propiedad independientemente de que el cuerpo esté o no en sesión fíjense voy a enfatizar esto último independientemente de que el cuerpo esté o no en sesión porque todavía esta medida no atiende otra otro de los puntos que ha sido traído a colación en la discusión sobre esta supuesta reforma y es aquel relacionado con la eliminación de la segunda sesión vamos a seguir continuar leyendo este este importante documento para ver si podemos encontrar algún arrojo de luz y orientación con respecto a este tema de la segunda sesión añade que la asamblea legislativa no pagará a los legisladores beneficios por vacaciones enfermedad ni otras licencias comúnmente disponibles a los empleados públicos a jornada completa de conformidad con la ley muy bien se autoriza a los legisladores excepto al presidente de cada cámara a devengar ingresos por trabajos o servicios extra legislativos en otras palabras el presidente de cada cámara será un legislador a tiempo completo un legislador ciudadano a tiempo completo no obstante antes de la vigencia de esta ley cada una de las cámaras legislativas adoptará y vuelve a insistir la medida un código de ética en virtud de la sección 9 del artículo 3 de la constitución del estado libre asociado en el cual se establecerán los parámetros y limitaciones éticas al recibo de dichos ingresos pongamos entonces amigas y amigos de Bonita Radio una marca al lado de esto último porque partimos de la premisa entonces de que si se convierte en ley esta disposición tenemos en agenda la confección de un código de ética que establezca el balance entre lo que es conflicto de intereses y lo que es la actividad permisible para un legislador dentro de esta de este nuevo estatuto de este nuevo andamiaje legal la medida dice que no más tarde de 120 días de haber juramentado todo legislador radicará ante la secretaría de la cámara correspondiente una declaración jurada en la que identificará todas las fuentes de ingreso así como el monto y naturaleza de cuentas pendientes por cobrar que tenía al momento de su juramentación anualmente a partir de esa fecha notificará cualquier cambio que haya ocurrido durante el año anterior añade que esta declaración jurada será documento público no se abonarán pagos por salarios o dietas a legisladores que pasada la fecha no hubiesen cumplido con la obligación de redir dicha declaración hasta que radique la misma llamo la atención brevemente a los efectos de que esta ley en forma alguna hace referencia a las disposiciones que tienen las enmiendas recientes a la ley de ética gubernamental en la cual dispone para como requerimiento ciertos informes a los 90 días de haber sido juramentado un legislador con excepción de aquellos que están acogidos a un sistema de retiro o sea los demás la nueva las nuevas las nuevas enmiendas a la ley de ética que son parte de un plan de reorganización cuyo número ahora no puedo acordarme de todo el andamiaje ético de ética gubernamental disponen disponen para unos informes adicionales a estos que está mencionando aquí la cámara de representantes por lo tanto debemos partir de la premisa por lo tanto debemos partir de la premisa de que cualquier futura consideración o enmienda a esta propuesta aprobada anoche por la cámara debe atender debe atender lo requerido entonces por la nueva ley de ética gubernamental en términos de que no se cree una duplicidad sobre la documentación a radicarse un legislador podrá renunciar al sueldo que aquí se le asigna mediante comunicación escrita al presidente del cuerpo al cual pertenezca fíjense fíjense que interesante un legislador puede renunciar al sueldo mediante una carta o sea usted puede trabajar de gratis si quiere y obviamente esto no implica que el legislador que trabaja de gratis porque así no lo dispone la ley no implica que el trabajador que trabaja de gratis sin cobrar sueldo no esté sujeto a las limitaciones que habrá de contener el código de ética que propone este mismo articulado se propone enmendar el artículo 3 de la ley 97 relacionado a las dietas a miembros que no reciban salario anual esto muy parecido al senado excepto con una diferencia que voy al proyecto del senado excepto por una diferencia que voy a mencionar en algunos minutos dispone la legislación propuesta por la cámara que los miembros de la asamblea legislativa no recibirán compensación alguna por conceptos de dietas por sus servicios o asistencia a compromisos legislativos no obstante aquellos miembros de la asamblea legislativa que no reciban salario anual según establecido en el artículo 2 de esta ley por estar acogidos a algún sistema de pensión recibirán dietas por cada día que asistan a reuniones de la cámara a que pertenezcan el monto de esas dietas será aquel que estaba vigente para los miembros de la asamblea legislativa al momento de la aprobación de esta ley toda dieta por asistencia a sesiones o comisiones a ser recibida por los miembros de la asamblea legislativa tributará un 10% de su origen en su origen esta retención se remitirá mensualmente al fondo para servicios contra enfermedades catastróficas remediables esta última frase el el la relacionada con como repito sobre la tributación de un 10% en su origen de las dietas esa parte fue eliminada en la legislación del senador Cidilo Tirado en una enmienda que sufrió la medida en sala o sea según la versión del senado dichas dietas que de ordinario no son necesariamente objeto de contribución porque por estar exentas este nuevo este 10% que es una disposición que está vigente en el senado se elimina sin embargo la cámara salvaguardando el derecho de los jubilados legisladores ciudadanos jubilados a recibir las dietas aún así vuelve a imponerle este arbitrio de un 10% en su origen este tributo se propone también enmendar el título y el segundo párrafo del artículo 4 relacionado con los salarios y emolumentos a miembros dietas fuera de sesión a miembros que no reciban un salario anual para que lea como sigue esa sección 4 la vamos a coger tan pronto regresemos de este de este breve de esta breve pausa vuelvo con ustedes enseguida los los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en ecos e íconos conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro la danza el cine la radio el videoarte la televisión y la web ecos e íconos sábados a las 3 de la tarde por bonita radio en línea con tu mundo hay quienes nos llaman afeminados machuas patos buchas maricas tortilleras maricones parifos partíos y hasta hay gente que no sinestesia un espacio dedicado al cine moderado por Shemi González Ejeri Cruz y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales nacionales internacionales documentales ficciones animaciones y de todo índole descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por bonita radio en línea con tu mundo amigas y amigos regresamos aquí por bonita radio en este segmento la previa en un programa muy especial posiblemente el único programa que le ha brindado al público el texto completo de la legislación que ha propuesto la cámara y no hago esto necesariamente como una crítica lo hago en términos de lo que creo debe ser importante por algo que les voy a decir posteriormente decía yo que la cámara propone el siguiente lenguaje al artículo 4 al título y al segundo párrafo del artículo 4 de la ley 97 del 68 y que para que lea como sigo los miembros de la asamblea legislativa no recibirán compensación alguna por concepto de dietas por la asistencia a reuniones de comisiones cuando el senado o la cámara de representantes no estuvieran reunidos en sesión ordinaria o extraordinaria o cuando no hubiese sesión de alguna de las cámaras no obstante por su comparecencia a dichas reuniones el legislador que no reciba salario anual por ser beneficiario de un sistema de pensión recibirá dietas en la forma dispuesta en el artículo 3 anterior aquí estamos amigos hablando específicamente de las reuniones de las comisiones muy interesante dice añade cuando dichas comisiones se reúnan fuera del del capital del capital que hay un error que debe ser corregido también capital la palabra capital los tiene confundidos debe ser capitolio las dietas a percibirse por aquel legislador que no reciba salario anual por ser beneficiario de un sistema de pensión se determinará de acuerdo con la distancia que medie entre el pueblo de residencia del legislador y aquel en que se reúnen las comisiones la asistencia a cada reunión será certificada al secretario de la cámara a que pertenezca a dicha comisión por el presidente de la comisión concernida esta esta es una disposición que yo siempre he considerado personalmente necesaria estudiarla con mayor detenimiento y creo que debe ser objeto de de estudio en términos de la reforma de una reforma legislativa ustedes saben que yo he criticado fuertemente aquellas comisiones que recurren a la vista fuera del Capitolio simple y sencillamente porque ello allana el camino o hace más fácil al legislador que preside una comisión y a su vez particularmente al legislador por distrito le hace más fácil el poder realizar la función legislativa junto a la función política yo creo que las que es obvio que la asamblea legislativa debe llevar sus actividades fuera del Capitolio o sea desde el punto de vista incluso educativo otros sectores del país debieran tener la oportunidad de ver el funcionamiento de la asamblea legislativa igualmente en el poder inherente de fiscalización que tiene el poder legislativo es aceptable suponer de que en ocasiones ha de ser necesario la vista ocular como lo es también en los procesos en los procesos judiciales a los propósitos con el propósito de tener una visión mejor de unas situaciones físicas que son necesarias tomar en consideración para efectos de la función legislativa ahora bien esto no quiere decir que podemos sancionar lo que algunas personas consideramos que puede llegar a ser un abuso en términos de el cobro de dietas ustedes saben en un caso específico que traí trajimos a colación durante el cuatrenio pasado en más de una ocasión hubo una comisión de la cámara de representantes que celebró cientos de vistas oculares fuera del Capitolio en un tema que produjo al final del camino posiblemente dos o tres informes parciales que no tuvieron mayor significado o mayor implicación sobre la política pública de la seguridad pública en el país a pesar del grave problema de criminalidad estas vistas oculares eran claramente diseñadas para beneficio exclusivo del aspecto político del legislador y en forma alguna se tradujeron en material en recomendaciones de una relevancia extraordinaria que hubiese justificado la inversión increíble que necesariamente lleva una vista ocular el proyecto también propone que se enmiende el artículo 5 de la ley de la ley 97 relacionados con viajes fuera de Puerto Rico estos son ya estamos entrando en los emolumentos dice el lenguaje propuesto que todo legislador tendrá derecho a reembolso de gastos por aquellos viajes que hiciera fuera de Puerto Rico en gestiones oficiales en el caso de los presidentes de las cámaras la cámara que pertenezca pertenezcan determinará el reembolso el reembolso por gastos incurridos por concepto de transportación comunicación y representación para el resto de los legisladores los reembolsos de gastos para cada viaje serán los que fije el presidente de la cámara correspondiente aquellos legisladores que no reciban salario anual por ser beneficiarios de un sistema de pensión tendrán derecho a recibir dietas en la forma dispuesta en el artículo 3 vemos como continuamente se está haciendo una diferencia con el legislador acogido al sistema al sistema de pensionado o a cualquier sistema de pensionado obviamente partiendo de la premisa de que la pensión es producto del ahorro de la persona personalísima y en ese sentido tanto la propuesta del senado que se limitaba únicamente a la doble compensación y esta que entra en otras consideraciones mayores pues claramente claramente nos indican que el legislador pensionado pues podrá continuar cobrando las dietas dice la sección 6 que se dispone que en lo sucesivo ningún miembro de la asamblea legislativa tendrá derecho al pago del vehículo de motor fíjense que ya esto esto que se controlaba específicamente básicamente por fiat administrativo ya había sido eliminado por lo menos en el senado de puerto rico pero aquí se aseguran de que esté en ley y dice que no tendrán derecho tendrá derecho ningún miembro tendrá derecho al pago de vehículo de motor ni tendrá derecho a la asignación de un vehículo propiedad de la cámara de representantes o del senado para su uso los presidentes de cada cámara al igual que el jefe de cada rama constitucional si podrán utilizar un vehículo oficial para las gestiones inherentes a sus responsabilidades siendo un trabajo a tiempo completo tanto tanto el de los secretarios de gobierno como el de los presidentes de la cámara pues debemos presumir que esto se traduce en el uso de un automóvil oficial las 24 horas todo aquel legislador al que no se al que se le haya asignado un vehículo propiedad de la cámara o del senado para uso personal deberá devolver el mismo a la división de transportación del cuerpo del cuerpo en o antes de la fecha de vigencia de la presente ley fíjense amigos que esto va directo directo a la cámara de representantes donde en la actualidad existe la alternativa de el estipendio o el uso de un automóvil propiedad de la flota de dicho cuerpo los presidentes del senado y de la cámara de representantes dejarán sin efecto cualquier orden administrativa que conflija con lo establecido en esta sección y es el primer el primer elemento que vemos que reduce la extraordinaria autoridad de los presidentes legislativos en nuestro entorno en nuestro ordenamiento constitucional la sección 7 dice que los presidentes de cada cámara adoptarán cualquier reglamentación necesaria para la implementación de los principios establecidos en esta ley disponiéndose que la obligación de aprobar los correspondientes códigos de ética volvemos al código de ética es de carácter inmediato y que la aprobación de los mismos deberá perfeccionarse dentro de un plazo máximo de 30 días a partir de la aprobación de esta ley ahí hay un mandato específico en 30 días debe aprobarse un código de ética y si no se aprueba en 30 días el código de ética ¿qué ocurre? si cada cámara si la constitución lee que cada cámara es la única juez de la conducta de sus miembros ¿cuál es la función de este mandato de 30 días de esta advertencia de que hay que aprobar un código de ética en 30 días so pena de que so pena de que obviamente aquí hace falta algún tipo de advertencia adicional pero comienzo por decirles a ustedes y déjenme decirles acabo de terminar de leerles la ley aprobada por la cámara el proyecto de ley solamente me falta una sección 8 que a mi juicio está mal enumerado debiera ser artículo 8 de a los efectos de que esta ley entrará en vigencia a los 30 días de su aprobación pues les decía que este aspecto de que los 30 días que se pone del límite para para aprobar un código de ética es algo muy interesante que definitivamente necesita de algún lenguaje que en forma expresa pueda suplementar lo que considero es la ausencia del poder de coacción ante un posible incumplimiento por uno de los cuerpos vuelvo con ustedes en unos segundos a las 12 en hoy el punto eres tú no recitamos el brindis del bohemio los ecos de sus risas se escapaban agarramos un personaje un suceso y no nos soltamos en broma y en serio hasta que se nos acabe el tiempo oye y que tiene que ver el bohemio con todo esto entérate todos los miércoles a las 12 del mediodía por aquí por bonita radio en línea con tu mundo sinestesia un espacio dedicado al cine moderado por jemi gonzález y un grupo de colaboradores entusiastas del séptimo arte sinestesia explora diferentes puntos de vista de películas independientes comerciales nacionales internacionales documentales ficciones animaciones y de todo índole descubre un cine que se nos presenta como estímulo los jueves a las 4 de la tarde por bonita radio en línea con tu mundo regresamos amigas y amigos en este programa completo y totalmente dedicado a la legislación que ha propuesto la cámara de representantes como en respuesta a la nueva guerra entre los cuerpos legislativos por poder superar el reto que se ha autoimpuesto el partido popular democrático por voz de su presidente y gobernador de aprobar una reforma legislativa que pasa les estaba diciendo que como hemos visto algunas personas sugieren que ha surgido un tranque una ausencia de comunicación entre el liderato legislativo del partido popular en la cámara y su contraparte liderato en el senado de puerto rico y como todos han visto han surgido una serie de rumores y no solo rumores sino declaraciones especiales que asoman a una discordia cazada como en términos gallísticos la pelea de gallos cazada entre legisladores y el ayudante de comunicaciones de fortaleza el exrepresentante jorge colbert y la pregunta que todo el mundo se hace o una de las de las preguntas que nos hacemos los observadores del proceso es donde está el proyecto de administración que se prometió para atender este tema y que al no llegar el mismo a las cámaras legislativas a tiempo entonces permite que se abra toda una discusión del sector público discusión que yo necesariamente no considero que es la discusión más inteligente pero que si está estrechamente vinculada con una promesa de campaña y entonces cae dentro de todo el debate público de cumplir o no cumplir y ante esa situación de incertidumbre provocada por la ausencia de una propuesta específica de parte del ejecutivo entonces vemos como comienzan a operar toda una serie de elementos que van desde el llamado a la prudencia que algunos califican como un repensar de la promesa que no lo es necesariamente porque como ustedes saben aquí en la previa hemos llamado al uso de la prudencia y al uso de términos académicos y les voy a decir ya mismo que pienso yo sobre esto y que propongo la cosa es que ha abierto también para que personas individualmente aprovechen la discusión y el tema para hacer propuestas y propuestas que posiblemente le afectan en algunos casos a ellos como individuos y en otros casos no les afecta pero también se aprovechan del momento y es natural es natural está el senado y la cámara son cuerpos donde presumimos que está gente de liderato del país hombres y mujeres líderes por lo tanto es esperarse de que surra iniciativa legislativa y ante el descontrol o la ausencia de un campo ocupado mediante una propuesta del principal gestor de la idea de la reforma que es el poder ejecutivo pues entonces se provoca todo este flujo de ideas y contra ideas que esencialmente terminan haciendo o pareciendo que estamos ante una posible crisis constitucional y no es una crisis que significa que va a haber un reempuje un temblequeo en el sistema sino que es una crisis de comunicación entre cuerpos legislativos y ejecutivos que pertenecen a un mismo partido y cuando surge este tipo de controversia opera una reacción automática predicada en la naturaleza de institucionalidad de cada una de las ramas o sea que se hacen más fuertes las diferencias y cada uno de ellos reclama la jurisdicción el territorio el poder inherente y expreso concedido por la constitución y por la interpretación de la constitución o sea amigos se desmejora se reduce el nivel de colaboración y comunicación que hace posible y en el caso de cuando el control de las ramas de gobierno está en manos de representantes de un mismo partido político este tipo de cosas es el que obstruye el que la obra proyectada y propuesta se apruebe y se implante con mayor celeridad ahora vamos a ver entonces cuál es la reacción del senado en un artículo de hoy y la fuente es elnuevodía.com lee como sigue el presidente del senado Eduardo Batia evitó responder hoy si favorece retener el salario actual de los legisladores en ese cuerpo como parte de la reforma legislativa prometida por el nuevo gobierno silencio de Batia sobre este particular la cámara ya lo ha dicho ya dijo cuánto va a ser el sueldo o la propuesta de ellos en cuanto el sueldo Batia mientras rechazó que exista un problema de falta de diálogo entre la rama legislativa y la ejecutiva para adentrar una adecuada reforma con ajuste de los honorarios que reciben los representantes y senadores no me gusta la palabra honorario pero como quiera no Batia dice que no hay falta de diálogo entre la rama legislativa y la ejecutiva si es que no hemos dicho eso nosotros creemos y aquí es donde es la pregunta que se tienen que formular los analistas es que lo que puede haber habido esa ausencia de propuesta específica entre una rama y la otra y que el problema de falta de diálogo es el que se rumora que existe entre ambas cámaras dentro de la propia rama legislativa producto de este intercambio de disparos o propuestas legislativas dice el señor presidente del senado no hay falta de diálogos somos autónomos dijo Batia al ser abordado por los periodistas después de participar brevemente en la vista pública en la que testifica la designada secretaria de hacienda la licenciada Melba Acosta somos autónomos esa palabra de que somos autónomos somos iguales los poderes son tres poderes iguales sujetos únicamente a la soberanía del pueblo el proceso se abrió dice la cita así funciona el sistema legislativo dijo al responder a interrogantes sobre cómo la cámara de representantes se adelantó a medidas de eliminación de dietas y adoptar el concepto de legislador ciudadano sin esperar un proyecto de la fortaleza a esos fines fíjense fíjense me siento como como uno de esos de los programas religiosos que habla de las profecías fíjense sin esperar a un proyecto de la fortaleza vemos ven ustedes compañeros y amigos como vemos que el origen del descontrol en el debate predica esencialmente en o como causa en la ausencia de una propuesta de reforma legislativa que provenga de aquel que inició la discusión que encabezó la idea en primer lugar y que también prometió que tan temprano como en enero existiría un proyecto de ley a tales efectos el presidente del senado anunció que convocarán a vistas públicas para que los ciudadanos se expresen sobre este neurálico asunto como parte de poner en vigor su lema de campaña habla pueblo habla el líder estadolibrista minimizó las movidas de la cámara encabezados por el presidente del cuerpo la alegría que siento en este sentido es que con este proyecto ya el proceso se abrió ya tenemos unas ideas concretas para empezar uno es estar a favor y otro es en contra y eso es bueno o sea esto es lo a la cámara está diciendo el presidente del senado que la cámara llenó el vacío provocado por la ausencia de una medida del ejecutivo y no solo a eso tiene que estar agradecido porque el senador Eduardo Batia el presidente del senado en su ánimo por darle raciocinio a la discusión de la reforma legislativa había caído en la crítica pública de no haber tomado medidas radicales y específicas hasta que se propuso o hasta que se propuso la aprobación de la medida que había presentado Cirilo Tirado como un salvavida como un salvavida para poder liberarse del debate público de que se estaba generando ante la inacción así funciona el sistema legislativo dijo Batia lo que no voy a hacer es trabajar por descargues voy a trabajar abriendo este asunto a vistas públicas cuando dije que habla pueblo habla es el pueblo habla que habla el pueblo bueno no voy a ir por descargues señores la medida de el senador Cirilo Tirado fue por descargue así que estamos ya cayendo en una contradicción y si si es por descargue pues por descargue también se logra fíjense se logra dos cosas se logra llenar el vacío provocado por la ausencia de un proyecto de administración de los proponentes iniciales de la reforma y a la misma vez claramente se justifica la existencia de un cuerpo legislativo bicameral que ante la acción de descargue de la cámara ya sea en reacción buena o mala como ustedes quieran catalogarla propone algo y lo lanza y lo aprueba inmediatamente abriendo entonces como bien señala Batia la discusión yo termina diciendo el presidente del senado que urge buscar un entendido como pueblo sobre este asunto y estimó que la cámara se unirá al esfuerzo porque el espíritu de la cámara es el mismo espíritu del senado que es hacer lo correcto por puerto rico donde estamos estamos acabando el programa y yo les voy a decir donde estamos estamos ante una discusión que ha de abrirse al público son pocas las opciones que tenía el senado ante la movida de la cámara algunos compañeros estudiosos del tema y de la estrategia señalan o proponían que una de las alternativas del senado era actuar con la misma celeridad y aprobar el proyecto de la cámara enviándoselo a la fortaleza al ejecutivo aquí está ejecutivo ahora actúa tú que propusiste esto y entonces está el otro la otra alternativa que aunque no tenemos los detalles lógicamente conlleva abrir la cosa la discusión del asunto a discusión pública peligros peligros estoy terminando Natalia me está haciendo señas pero estoy terminando ¿cuáles son los peligros? los peligros es que una de las cosas o una de las responsabilidades grandes que tiene el senado en este particular es la organización de esas vistas me quedan unos segundos yo voy a terminar diciendo algo muy interesante que lo hice cuando la aprobación cuando la propuesta constitucional a enmendar el derecho a la fianza ¿qué hicimos en Bonita Radio? en Bonita Radio trajimos al licenciado Hernández autor de la única tesis que existía en Puerto Rico sobre el derecho a la fianza como no tengo más tiempo para seguir hablando de esto y lo haremos en la próxima ocasión yo digo ahora que en el senado debemos comenzar trayendo el testimonio del licenciado y ex juez José Dianglada que es la única tesis que existe en Puerto Rico sobre el legislador ciudadano y sobre las dos sesiones legislativas así que yo invito desde ahora a mis compañeros en el senado que comencemos por ahí que comencemos por sacar el tema de la discusión populista que en ocasiones pierde perspectiva de nuestro modelo constitucional y que pierde perspectiva del pacto social que gobierna la relación entre los puertorriqueños para que entendamos que en momentos de graves crisis como la que tenemos y que me basta con decirles a ustedes el tema de hoy de los periódicos en aprietos el país para que ustedes vean como guarda una relación increíblemente cierta lo que yo les vengo diciendo hace mucho tiempo que en tiempos de crisis todo señala todo apunta hacia buscar excusas tratando de distorsionar los conceptos y las instituciones más cercanas al pueblo por eso les he dicho que se ha probado de una vez y otra vez que en tiempos de crisis la primera víctima de la desesperación popular es el parlamento la rama legislativa buenas tardes y hasta el miércoles que viene somos bonita radio síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal bonita radio en bonitaradio.net facebook.com diagonal bonita radio y en twitter bonita guión bajo radio en línea con qui y y y y y y ¡Gracias!